En el escenario yo soy el tema Mientes, con ustedes Camila Nosotros somos Camila Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Tú, no eres la persona que pensé Que creí, que perdí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene casa que me intentes No me quedan ganas de sentir Chicas, cuando estoy a punto de olvidarte Buscando al mirar No me quedan ganas de sentir Mientras busco el tiempo que perdí Y creo que estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y, 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 sí El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque así No, con el que apagarme No es la persona que pensé Que creí, que perdí Y mientras me haces daño y luego te arrepientes Ya no te he dejado de sentir No me hayan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino a la otra parte Mientras mostró el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino a la otra parte Mientras mostró el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Fuerte el aplauso para nuestro Camila En competencia recordemos que hoy es noche de eliminación Tres participantes de los seis que se presentan el día de hoy Quedan fuera de la competencia por decisión del jurado Mucha suerte compañeros Ayer tuvieron una buena presentación Vamos a ver que dice el jurado Ahora adelante Mari Carmen Buenas noches Buenas noches Cristian Buenas noches a todo el público maravilloso Que ya sintoniza Yo Soy Y por supuesto a todo el público lindo Que siempre nos acompaña en el set Que nos dan esa energía Y esa súper buena vibra Y empezamos con Camila Con esta canción que es un clásico Todos en algún momento lo hemos escuchado Ya sea por la radio Hemos visto algún concierto Un video Hemos llorado ¿Dónde lloramos? ¿Has llorado con esa canción? No No Bueno así es muy romántico Esa canción no mientes Y todo lo que les he comentado el día anterior Que muy bien sus interpretaciones Creo que ustedes están conectados Están ahí muy cerca al timbre Hay conexión entre ustedes Hay conexión con el público Todo eso está muy bien Lo que no va a hacer que ustedes continúen en competencia Si no lo corrijan así de rapidísimo Son las desafinaciones Y hoy desde el inicio dije Voy a contar cuántas desafinaciones hay Porque siempre se las comentamos Le decimos han desafinado aquí En los agudos o en los graves Para que se den cuenta De la gravedad del asunto Entonces aquí el caballero Tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Quince desafinaciones en una canción Que tiene dos minutos y medio Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y siete Samo Entonces es algo en el que ustedes Se tienen que sentar con su profesor Escucharse Pueden ustedes luego revisar Esta misma interpretación Y contar Y darse cuenta Por qué están fallando Qué es lo que está sucediendo Si no les está quedando claro Cómo llega la nota Si se están desconcentrando Si es por nervios Y solucionarlo Porque ustedes todo lo demás Ya lo tienen Si perfeccionan esa técnica Van a estar muy bien chicos Así que a seguir trabajando Gracias Mari y compañeros A seguir perfeccionando Por favor Tomen en cuenta Lo que dice el jurado Tomamos asiento Y es importante Y es importante Que los autobuses Con los autobuses Con los autobuses